Muchachos les decía, el alternador sencillo, este es un alternadorcito sencillo Fabián me hizo por favor de montarle esta pieza que yo le pedí el favor Entonces ahí quedó doble polea para otros usos en la siguiente Este es un sencillo, que salen dos cables, el azul y el rojo Ahora tomo el enchufe, ahí, yo enchufo una lamparita sencilla, esa, ahí esa lamparita De un bombillo de 50W a la, de las balas halógenas Y, miren, eso cuando, cuando quiero pedalear, hacer ejercicio y prender esto para darme cuenta Entonces, la voy a mover con la mano Bueno, son billones de 50W En la mano, entonces, eso cuando quiero prender el bombillo Ahí solamente son dos cables, pues aquí hice un enchufe Y el enchufe de lamparita Y cuando quiero otro uso alterno Le saqué, o sea, para, cuando digo otro uso alternativo Entonces, lo saqué con dos cables, positivo y negativo Para cuando quiero conectar este circuito Como que sea un enchufe de 24W Me joining, son zácalos, este es el circuito de un regulador de voltaje 5 voltios Con ese, puedo cargar el celular en determinado momento cuando necesite este circuito lo hice para otros para paneles solares, para otras cosas aquí también lo puedo enchufar aquí también podría cargar el celular entonces vamos a pedalear un poquito me está grabando cuando se fue la sacó la pila de la cámara yo les decía, este alternador es sencillo otra vez repito por si, deja el video completo todavía le monto esta rueda y salen solo dos cables aquí se me enchufó uy, está realmente oscuro no sé si este este enchufe no, creo que vamos a repetir este video después mientras vamos a hacer la prueba de la carga con el celular ahí se prendió entonces les decía aquí hay dos cables de salida positivo y negativo un circuito artesanal regulador de 5 voltios que uso para cargar el celular este circuito lo monto a veces a otras cosas a paneles otros sistemas de generación de energía ahorita lo puedo montar aquí también en la bicicleta como sea necesario creo que cada uno debe tener su circuito permanente ahorita yo uso este mucho y me lo llevo para todas partes tengo que repetir y hacer varios de estos para tener salidas de 5 voltios continuos permanentes hay unos reguladores que ya venden y pues es fácil de reciclar se leen baratos los reguladores de 12 a 3 voltios a 5 a 6 que vienen por la instalación en los carros donde se enchufa la encendedora de cigarrillos ahí se enchufa de 12 voltios la batería del carro se regula a 5 a 6 esos se pueden reciclar y montar a un generador entonces pero aquí yo hice este artesanal voy a pedalear y volvemos a ver como como se activa el celular aquí queremos esta la batería tenemos que esperar en otro momento En todo caso, puedo activarlo con este circuito que pongo enche para cualquier generador. Ya me saca la corriente regulada a 5 voltios y con la ventaja que le tengo el plug puesto del tipo celular que yo uso. Si necesito otra punta, por ahí están todas las puntas necesarias para cada celular. Aquí está el circuito. Aquí entra, aquí se regula con un transistor, regulador con dos condensadores. Ahí está el tarrito, el estuche y aquí la salida con el plug para el celular, para el tipo de celular que yo uso. Aquí está el cable. Tengo otro plug aquí más grueso para otro tipo de celular. Aquí sale. También les voy a enseñar este circuito que es muy sencillo. Les paso el plano o les voy a ayudárselos a hacer el físico. La bicicleta generadora. Entonces, cuando quiero hacer ejercicio, me echo foco. Me he vuelto a una bicicleta. Empiezo a pedalear. Y aquí hago una habitación. Sobre la energía. Aquí voy a un ritmo relajado. Estoy produciendo como 10W. Un poco más. Este bombillo es de 50W. Y aquí, tengo un poco más que de 22W. Estoy produciendo como 25W. Y tengo una misma. Eso es como 25W. Seguo como 25W. Y luego. Un poco más. 40 minutos podemos, 35, 40 minutos generar así, vamos rápido, aquí un poco más pausado, pero podemos, con el debido circuito de este ritmo, suave, cargar el celular 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de ejercicio, en las mañanas, en la noche, o cualquier hora, y cargar nuestras pilas, empezar a desenchufarnos con distintos dispositivos, y cargarlo de maneras alternativas, entre ellas hacer ejercicio, o poner otras maquinitas a producir energía cuando la naturaleza está ahí todo el tiempo haciendo sus ciclos, la energía siempre está presente, son ciclos, y ciclos, y ciclos continuos, oleadas, oleadas, de luz, de calor, de frío, de mañanas, de viento, todas son ondas, partículas, electromagnéticas. Bueno, vemos que con un alternativo, con un motor de corriente continuo, podemos hacer un buen dinamo, hacer ejercicio, cargar baterías, o hacer otros procesos, mientras hacemos electricidad, podemos hacer distintos procesos, podemos hacer una electrodeposición en un metal, otra capa de un metal sobre otro metal, electroplateado, o niquelado, podemos hacer, obtener óxidos, metales, colores, podemos purificar agua, podemos generar electrólisis, hacer electrólisis, generar gases, para combustibles, para combustibles, podemos transformar esos gases en intensidad y ánimosamente, podemos meditar. Meditar. Y mantenernos concentrados también, despejados. Eso quiero aprender a desarrollarlo permanentemente. Yo hasta ahora estoy dando mis primeros pasitos, aunque llevo largo tiempo, largo tiempo ya como concentrado. Estoy haciendo algunas instalaciones alternativas, ahora ya en físico, después de haber estudiado bastante y de entender qué es lo que sucede, cómo es, cómo se genera energía, cómo es el término de la energía, cómo es el término de la energía. Y todas sus infinitas manifestaciones. Entonces, aquí vamos pedaleando un poquito, al tiempo, de lo posible de la conciencia. Un saludo. Nos vemos en ecosofía, en casa de consciente, en dirina, atrás, en ecosgenia. Ahí, ahí charlarán, O.S. que no estoy bien, porque parda encontrarnos y hacer juntos. Abrazos, mano, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.